Son ya las 8 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué tenemos? Bueno, un joven de aproximadamente 20 años fue asesinada acuchillada por su pareja dentro del cuarto que alquilaban en comas. Parece que tenían problemas desde hace algún tiempo, pero bueno, efectivamente eso también califica como un feminicidio. ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste? Celos. ¿Por qué le hiciste? ¿Permiso, permiso, permiso. No soportó que ella pretendiera dejarlo. Cogió un cuchillo y la mató. Eber Guamán Jiménez, de 26 años, asesinó de más de 10 puñaladas en el abdomen, pecho, brazos y espalda a Jessica Pueyes Reyes, de 20 años. La víctima fue agredida en el cuarto que alquilaba, ubicado en el Girón Andrés Bello, en comas. ¿Cómo la han encontrado ahí? ¿En qué posición? ¿Cómo está? Tirada debajo de la cama. Sí, solamente asimada de acá. Y de la tirada, escuché eso. Según cuentan los vecinos, luego del cobarde ataque y al notar la presencia de la policía, el sujeto se realizó varios cortes en el cuerpo, por lo que fue llevado al hospital de Coyique. El dueño de la casa fue, corrió a la vuelta y había un policía, el que trabaja justo acá a la espalda. Y ya, trajeron al policía, el joven al ver a la policía se cortó el cuello e intentó suicidarse, pero el policía lo neutralizó y lo marrocó. La pareja vivía una relación tormentosa. Cansada de los maltratos de su enamorado, Jessica había presentado una denuncia ante la comisaría de La Pascana. Temía que en cualquier momento, Evir le hiciera daño. Sí escuché que tenían problemas, pero yo nunca me metí. ¿Qué escuchaste? Bueno, que el chico tomaba veneno por ella, dos veces. Yo cuando venía de trabajar siempre los encontraba discutiendo aquí. El homicida confesó a los agentes de la Dipingri de Comas que los celos lo cegaron, causando su ira. ¿Por qué le hiciste? Celos. ¿Permiso, permiso, permiso, permiso. ¿Qué pasaba? La pareja se conoció en Piura. Luego, ambos llegaron hasta Lima para buscar mejores opciones.